Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bienvenidos a esta última entrega de esta semana de Odisea Cósmica aquí en la continuidad de la 97.1. Mi nombre es Edu Zapata y estoy junto a Vic Rubino. ¿Cómo va, Vic? Hola, hola, ¿qué tal? Todo muy bien. ¿Usted? Hoy es juernes para nosotros, al menos. Hoy es juernes, sí. Fue un día raro. ¿Por la lluvia, dice? Un día raro atravesado, sí. Por la lluvia me levanté. No tuve que ir a la facultad. Bien. Porque el profesor había faltado. Pero viste cuando te hacen esas estrategias de pero igual te voy a hacer entregar la semana que viene lo que tengas que entregar. Sí. Entonces uno se tiene que levantar, hacer grupo igual, escribirle, che, pusieron esto, pusieron lo otro. Ya me levanté así. Bien, después un chaparrón bravo. Después vino mamá y dijo, dice, hay panchos y helado. Yo dije, bueno, el día quizás ha mejorado un 35%. Bien, panchos y helados, está bueno. Sí. Gustos bastante infantiles. Sí, pero para... No, no, pero la banco en esa, ¿eh? Yo creo que cada tanto está bueno volver un poquito. ¿Seguro? Hacer unos buenos muñequitos de chisitos con palitos. ¿Nunca hizo? No. No. Bueno, los noventas, supongo que ahora también, porque tampoco es un invento. No. Se hacían unos buenos colochisitos, te ponían a pelotillar un poquito, agarraba los palitos y hacías un... No se juega con la comida. Hacías un... No se juega con la comida. Hacías un caballito y después te lo mandabas. Todo toqueteado porque cuando sos chico... ¿Con el carbadiente? No, con los palitos salados. Ah, los palitos salados. Ibas como combinando y después te lo manducabas porque de bromatología no sabías nada cuando tenías cinco años tocateado toda la comida y después te lo mandabas. Pero viste que los chisitos y los palitos los agarrajan con la mano, así que... Igual, sí, hay que ejercitar el sistema inmune. Sí, claro. Tenemos sorteo y tenemos premio. Hoy se entrega el premio antes de las ocho de la noche. Sí, se lo dije para usted. Salió el sol porque volvió a decir premio. Bueno, ponele. Nos seguís a través de YouTube, arrobalauneok. Exactamente. Dejas tu nombre, una cuenta para... Comentás, queremos los chambuches y dejas algún usuario de alguna red social tuya para que te podamos contactar. El premio es de... ¿Sanguchiría vegana? Es un montón. Así en 1 y 49, exquisiteces. Así que podés participar y mirá, tenés el menú para hacerte una vuelta. Por ejemplo, vas a ver Fotograma, que no te queda muy lejos de 1 y 49. Ah, no, que está en 47, 1 y 115. Por ahí va a estar Casa Marilyn. Sí. Me parece que voy a pasar por ahí. Me gusta esa propuesta, ¿eh? Está muy buena. Acaban de subir en redes un reel de lo que fue la nota con ellos, que estuvo buenísima. Ah, no lo vi todavía aún, sí. Y si no, también nos escriben al... 221-508-2447 y también podés participar del sorteo de Es un montón. Hacémelo un poquito más lento, porque vos te lo sabés en memoria, pero por ahí la gente no. 221-508-2447. ¡Ay, fue un intento que no llega al 7! Era ese, sí. Sí, 221-508-2447 nos escribís. Quiero los chambuches, quiero el sándwich, quiero el sándwich, quiero el sándwich. ¿Cómo le decís? No importa. Estás participando igual. El sándwichito. Hacés como hizo Ana ayer. Y nada, que se fue a ir al bosque, a pasear. Ahora creo que está complicado ir a pasear al bosque, porque debe estar medio barroso. Pero no importa. Estás en tu casa, abrís la ventana. Prendes un puchito y mirás afuera. Los pajaritos pasan. Y le tirás el humo. Salió el sol. No, a los pajaritos no les tirás el humo, por favor. Protectamos la naturaleza, que hoy viene Lorena Calcopietro y nos va a cagar a pedo. Tierrazo. Entonces, puchito, mirá, salió un arcoiris, decís. Ponele, dale. Agarrás el celular. Sí. Escribís. Sí. Al 221-508-2447. Agéndatelo, porque tenemos sorteos casi toda la semana. Bueno, hola, ¿qué tal? Quiero los anguchos. Sí, además hay que remarcar que a lo largo de la programación de la 97.1 hay un montón de sorteos. Exactamente. Si no tenemos sorteos acá, hay en otro programa, piscuit. Entonces vos mandate, vos mandate. En alguno vas a participar. Después por ahí, que te avisen que ganaste. Porque vas, no sé, a la roquería y le decís, quiero los choris. No, no. Te van a decir. No, ahí no. No, vas a Felma y le decís, quiero el accesorio a elección. Tampoco. No. No va por ahí. Así que ya te podés meter en nuestro canal o en el 221-508-2447 para participar. Hoy vamos a tener un poco de ambiente, la columna de Lore Calcopietro. Exactamente. Vamos a estar hablando de algunas novedades musicales. También está el señor Fernanandía. Está el señor Fernanandía que nos va a visitar con agenda teatral. Bien. Porque este fin de... Hay de todo. Pero además, además, ¿qué va a pasar en la República de los Niños? Se va a transmitir el Festival Primavera Bonaerense. Entonces, vamos a estar transmitiendo en duplex con la M. Desde la 1 de la tarde hasta las 6. En doble turno. En el primer turno, de 1 a 3, 3 y media aproximadamente, va a estar todo lo que vendría a ser. Bánqueme que busco acá el machetito porque es importante que yo diga bien esto. Va a estar conduciendo Flor Abasto de la Cúpula, Matías Saez y Nacho Pereira. Bien. Y de 3 y media a 6 de la tarde va a estar Lucho Altamirano, Rocío López y Marín Chaluf. Bien, bien. Ahí van a estar con todo lo que va a ir aconteciendo en este Festival Primavera. Exacto. Yo voy a estar acompañándonos en la producción. Bien. Así que si van, nos vemos por allí. Si no pueden ir, nos pueden escuchar y ver. Eso está buenísimo. A través de arroba launeok. Exactamente. Pueden hacer la previa, como bien aconsejamos. Pueden hacer el post. Y te vas enterando de todo lo que va a acontecer esa tarde, ¿no? La tarde del sábado que arranca por fin la primavera. Ya el lunes tenemos primavera, Rubino. Ay, vamos a tener que festejar. Claro, hay picnic el lunes. Cierto que habíamos prometido picnic. Se había olvidado usted. Ay, sí. Bueno, ya estoy gestionando una bolsa de maní japonés. Chisitos, no sé. No voy a traer pollo. No. No, es mucho un pollo para un picnic. Yo no voy a hacer... Y porque por ahí, viste, se complica con las hormigas. No voy a hacer la yuta de los picnic, pero la verdad que un pollo me parece un montón. Uno genere... Mi madre, cuando yo hacía picnics en el jardín, en los primeros años de la primaria, me hacía el típico sanguchito de jabón y queso con manteca. Qué rico. Sí. Sí. Porque para mí no hay nada mejor. O sea, si tiene manteca y tiene amor de madre, ya está. Ah, es un montón eso. ¿Qué necesitas? Claro, nada más. ¿Tu madre te hacía, si te preparaba para el picnic y qué te hacía? Sí, sanguchitos también. ¿También con manteca? No recuerdo. Bueno. Pero tampoco no sé si le ponía mayonesa. Pasa que igual está medio complicado el tema temperaturas. Por eso te digo, no recuerdo tanta... Pero sí, es la típica. Bueno, después vemos que traemos el lunes. El lunes será... Pero el sábado, el festejo en la República de los Niños. Además, quien se puede acercar es con la entrada libre y gratuita, que ya eso es un montón. Así que se pueden ir acercando a partir de las 13 horas. Primavera bonaerense. Exactamente, va a estar zarpado, así que vaya gente... Sí, no te podés perder. Blair, Like a Perra Rusa, Les Neon, Superbandas. DJs, va a haber talleres, va a haber gente bailando K-pop, va a haber cositas para comprar. Vas a poder pasear, aprovecha. Aprovecha y festeja como nosotros, la primavera, porque podemos decir que en Odisea Cósmica nuestra estación favorita es la primavera. Totalmente de acuerdo. Estamos en condiciones, güey. Sí, perfecto. Sí, estamos ahí, tachando los días. Y sí. Como crónica. Yo me banco las lluvias, no importa. No va a llover el sábado. No, no, el sábado no va a llover. No, no va a llover. Toco madera, mirá. No, no. Pero, dicen que llueve el domingo. Bueno, pero no es el sábado. Que no es el sábado, porque es el domingo. ¿Vantá que es un... Hacemos, entre los dos, hacemos una. No, medio. Yo espero que la gente del otro lado se ría con nosotros, de nosotros, no importa. Porque si te reís, ya valió la pena. ¿Qué? ¿Iba a decirme algo más? Yo le contaba a Sebas Álvarez. Sí, a Sebas. Hace un ratito. Que en Bellas Artes, quizás por esto es que me gusta la primavera, no sé. En el bachillerato de Bellas Artes se acostumbraba a hacer un evento que solamente, como que te diga, en una escuela de París a la que había ido Sartre se hacía. Que se llamaba La Semana de la Primavera. Ajá, ¿y en qué consistía eso? Se suspenden las clases. Por una semana. Con razón le gustaba. Pero, espere. Sí, ¿qué había que hacer? Porque era opcional igual. Podías no ir, pero eras una ortiva careta. Sin raíz, claro. Como la banda, ortiva y careta. ¿Qué había que hacer? Vos tenías que juntarte con los chicos con los que compartías aula en el otro turno. Si ibas a la mañana, compartías con los de la tarde. Si te juntabas con los de la mañana. Y tenías que decorar todo el aula drásticamente con una temática. Sí. Que después tenías que hacer una especie de actuación de performance. El último día pasaba un jurado formado por profesores y exalumnos y no docentes de la institución. Pasaban por todas las aulas y se entregaban tres premios. Bien. Primer, segundo y tercer puesto de las mejores aulas. Pero no era poner una florcita de cartulina ahí en la ventana. No, no, no. No era colgar una guirnalda. Por ejemplo, ¿qué? No sé, yo les decía, ¿querés hacer, recrear Lost? Ah. Hacés todo el interior del avión, haces parte de la isla. Sí, sí. John Locke, lo que vos quieras. Ya, sí. ¿Entendés? Una cantidad. Bueno, nosotros hicimos una vez un tren que viajaba al futuro. Hicimos, ¿qué más hicimos? Hicimos un teatro de sombras chinescas y para tomar el té y recreamos allí una lagunita. Estaba buenísimo porque, o sea, trabajabas de pe a pa. Me gusta. Pero... Era como integral, ¿no? Era súper integral. Estaba... Y todos los conocimientos tenías que ponerlos en juego. Absolutamente. Es buen ejercicio. Me gusta. Y nada, surgieron unas cosas maravillosas. Así que... Y era muy lindo porque también después se hacía una especie de troupe. Le decíamos nosotros un evento donde se hacían sketchs organizados por los chicos del último año. Vos te podías anotar y llevar tu sketch. Generalmente nos burlábamos un poco los profesores. Sí, esa es la típica. En todos los... En mi escuela, digo, también se hacía. Sí, algo así sucede en las otras escuelas también, pero no tienen la semana de la primavera. Así que si hay alguien del bachi, o que ha ido al bachi, sabrá compartir. Sí, que la llegada de la primavera es mucho más disfrutable. Sí. Por lo menos para quienes viven este evento. Así que bueno, ya habiendo dicho que hay premios que hoy se sortea al finalizar el programa. Sí, porque es juernes para nosotros. Exactamente. Hacemos una breve pausa que hay más Odisea Cósmica. ¡Gracias! 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 ...acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables... ...mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Médico, enfermero, dentista y oculista. Centro de salud. En tu barrio, en tu provincia, para vos y tu familia. Centro de salud. Cato yo bien armado, preparado y equipado. Centro de salud. En la provincia de Buenos Aires ya tenemos más de 150 nuevos centros de salud. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Get ready with me para empezar el día junto a la UNED. Me levanto, me hago el skin care y a las 8 entro al streaming al toque... ...porque arranca cuenta regresiva con Rocío Inés. Son unos copados bárbaros porque te cuentan qué onda y cómo va todo antes de salir de casa. Me preparo unos mates, termino mi make-up y salgo a la vida con la UNED sonando mi YouTube. A eso de las 10 me tomo el bondi y tengo suerte mientras arranca la cúpula. Mi cap, mi cargo de la risa con la Uche Garto mientras la gente me mira como diciendo... ...y esta de qué se ríe. Y yo me señalo los auriculares. A las 12 se viene la previa del almuerzo. Así que tomo los últimos mates de la mañana. Y voy con Hudson del churrasco a la siesta directo y sin escala. Son una banda hermosa. Ahí están, Lucho, Dani... Y ahora, y ahora se incorporó Flor. Bueno, nada, eso. Así es la mañana de la UNED. Sumate vos también a este streaming del amor. ¿Nos vemos? ¡Nos vemos! Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos una nueva casa de la provincia en General Lavalle para que puedas realizar todos los trámites en un solo lugar. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Línea 144. Si vos o alguien que conoces está atravesando una situación de violencia de género, podés comunicarte con la Línea 144 para recibir contención y asesoramiento. O escribir mensajes por WhatsApp o Telegram al 221-508-5988. La Línea 144 es gratuita y confidencial. Funciona las 24 horas, los 365 días del año y recibe consultas de toda la provincia de Buenos Aires. No es una línea de denuncia ni de emergencia. En esos casos, llama siempre al 911. Línea 144. Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires avanza con la construcción del puente sobre el arroyo La Guardia. En la ruta provincial número 11 en Ensenada. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bienvenida. Bienvenido. Bienvenido. Estás en la UNE. La UNE. La UNE. Se me prende el fuego y el coco. Pasan los minutos, ya no sé bien qué hacer. Pero siento que algo está por pasar, justo estaba por salir, lo que pasa es que una melodía me vino a buscar tu amor. Estaba perdido y otra vez vuelvo a ser sol. No te asustes si llego muy tarde, no te asustes mi amor. Tanto tiempo haciendo foco. Esto me está volviendo loco. Esto me está volviendo loco. Todos estos días sin saber bien qué hacer, pero siento que algo está por pasar. Justo estaba por salir, lo que pasa es que una melodía me vino a buscar tu amor. Estaba perdido y otra vez vuelvo a ser sol. No te asustes si llego muy tarde, no te asustes mi amor. No te asustes si llego muy tarde, ya no te asustes mi amor… No te asustes si llego lunarckt, lo que pasa es que una melodía me vino a buscar tu amor. Estaba perdido y otra vez vuelvo a ser yo Una melodía me vino a buscar tu amor Estaba perdido y otra vez vuelvo a ser yo No te asustes si llevo muy tarde No te asustes mi amor Estamos en todas partes No te asustes mi amor 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 como cuando éramos chicos de salir a buscar las piedritas y chuparlas, obvio ¿Lo hizo? Sí No, estuve floja y mi niña interior quedó al pendiente, claro Se reprimió El sistema inmune no es el mismo, uno cuando es chico quizás se la van a ganar, uno cuando es más grande ¿Qué cosa el sistema inmune? Si es gasorra muda Se irá a comer un hielo Uy, era lo que tocó el piso ¿Y qué problema hay? Hasta 5 segundos, dijo mi hijo Hasta 5 segundos en el piso lo puedo comer Lo cachaba el aire Bueno, Lore Tremendo porque se anunciaba un gran tormentón hubo alerta de parte del Servicio Meteorológico del Ministerio también de Seguridad de la Provincia Alerta Amarillo Muchos chicos fueron retirados antes de la escuela justamente para que los padres tengan tiempo para Re bien me pareció eso súper ordenado que los padres tengan tiempo de ir y buscar no colapsar el tránsito en caso de que pudiera haber una situación un poco más compleja pero ha pasado la tormenta por la ciudad de La Plata y vamos a festejar la primavera vísperas de la primavera del equinoccio de de primavera ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, perfecto Ah, genial Bueno Ahora que tengo retorno te escucho bien Había que subirlo Había que subir el volumen Hablando del tiempo Zapata vos ahí tenés que vos cuando ella dice que no escucho no escucho Sí Sí Muévale el cablecito para que haga corto Por decir No, acá no hace corto el cablecito eso ya es otro tema No, pero es un montón ¿De qué? Sanguchería vegana Sí Pero el cablecito que está ahí abajo para que las personas no están escuchando No, bueno pero el de ella no está cerca mío Ah, bueno los auriculares están enganchados en la mesa Claro de ahí donde tienen los micrófonos Exactamente Bueno Así es Salgamos de los Está hablando por tú De los cables Salgamos de los cables Cables cortados Sí Estábamos hablando del clima Pero también vamos a hablar del cambio climático Es inevitable no encontrar obviamente uniones ¿No? Entre una cosa y otra porque por más que nos hagamos los distraídos y que el servicio meteorológico incluso los meteorólogos estén tratando de explicarle a la población que el cambio climático o que el clima no está variando en consecuencia del cambio climático la realidad es que el cambio climático produjo un montón de situaciones que hacen que lo que normalmente eran precipitaciones o temperaturas elevadas o temperaturas elevadas y que pasaban con normalidad como parte de nuestro sistema y ecosistema ambiental hoy se sientan como más fuertes y provoquen crisis en los sectores sociales ¿no? y en el ambiente obviamente lo primero que queda repercutido es el sistema social somos nosotros que somos partes del ambiente entonces por ejemplo una de las noticias más importantes fue en cuestión de ámbito de ambiente fue el fuego en Brasil ¿no? el fuego que además es ya desde el año pasado no es que es un un incendio reciente es un incendio que viene llevando distintos matices un poco más fuerte un poco más intenso luego fue bajando con la cuestión del invierno sabemos que Brasil en su mayoría tiene un clima más seco y mucho más caluroso que nosotros que estamos más en el extremo sur y bueno los incendios vienen desde ya principios de este año ¿y qué sucede con los incendios? primero que venimos de un gobierno anterior como el gobierno de Bolsonaro que había quitado cualquier clase de subsidio esto hay que explicarlo el cambio climático es algo que se viene dando a largo plazo y que las consecuencias hoy vamos viendo de a poquito pero después van a ir incrementándose no es que hay mañana asumió X y es la no es una intervención política que hubo justamente en el estado de Brasil en donde Bolsonaro decidió decidió sacar los subsidios principalmente al Amazonas subsidios que estaban destinados para que todo sea para que haya presupuesto justamente para bomberos cuando había incendios para la cuestión de la sequía para poder asistir a las localidades que además viven de la pesca y se transportan a través del río todo eso se quitó entonces hoy que por más que esté un un representante como Lula da Silva que cree en el cambio climático y que apuesta obviamente con todas sus políticas a mitigarlo no puede hacer lo que cuatro años anteriores no se hicieron y no porque de alguna manera el anterior gobierno rompe esta cadena de cuidado exacto que es lo que nosotros desde nuestro lugar y hace un tiempo ya venimos predicando que la Argentina durante cuatro años atrás y un poquito antes también empezó con la cuestión del ambiente y el cuidado que ahora en este año y de acá a por lo menos los próximos tres años no haya políticas de cuidado del ambiente a largo plazo vamos a empezar a ver las dificultades que eso traen claro lo que va a tener que batallar el estado que en ese momento le toque afrontar las consecuencias entonces ¿de qué estamos hablando? que el cambio climático en Brasil lo que más se puede ver es en el Amazonas acordémonos que el Amazonas es un dios más enorme que es un pulmón del planeta por lo tan grande que es ¿no? el hecho de haber permitido durante los años anteriores más lo que antes no había regulado la deforestación la tal indiscriminada de árboles no estamos hablando de otra cosa provocó justamente que los incendios cuando aparecen que son incendios que habitualmente o normalmente en lugares como Brasil o en tierras tan secas como es en la Argentina Córdoba todo lo que es Serrano La Pampa al estar más árido todavía el suelo por la cuestión de la deforestación porque los árboles ¿qué hacen? absorben el agua pero a su vez son fuentes de agua también en sus raíces hacen que los suelos sigan sosteniendo todos los minerales y puedan ser fértiles entonces al estar la deforestación como uno de los principales motivos de este desbalanceo en el Biosma produce que si sea una colilla de cigarrillo que tira a alguien sin intención de ir a causar un incendio se prenda fuego un pasto un pastito y eso agarre el resto si desencadena un incendio inmediatamente porque de eso tenemos que ser muy reales y ponerlo en palabras el solo hecho de que vos vayas por la ruta y tires la colilla del cigarrillo sin haber sido apagada eso donde cae en un lugar árido prende fuego no lo vas a ver vos en el momento cuando lo estás haciendo más allá de la contaminación que además provoca una colilla de cigarrillo que lo hemos contado en el suelo y como traspasa las napas y encima está prendida y tiene la justo cae donde hay aridez y un poquito de pasto seco si es un incendio ya no tiene que haber una intencionalidad que también es parte de estos incendios en el Amazonas como pasa en Argentina de preparar el suelo para lo agrícola y lo ganadero porque eso también es otra son prácticas de hace muchísimos años pero bueno hace muchísimos años eran convenientes hoy ya sabemos que no justamente por la deforestación y la falta de controles que hubo sobre nuestra biosma entonces es inevitable que el cambio climático esté justamente unido a incendios como estos a eso sumémosle las corrientes que ya vinimos hablando la del niño la del niño de la niña se está yendo la niña está volviendo el niño y el niño trae sequía entonces vamos a tener que atravesar situaciones semejantes como esta mucho más tiempo y por más que se dediquen presupuestos y se impulsen muchísimas políticas acá lo que hay que hacer es actuar sobre los focos rápidamente porque además los incendios ya se trasladan hacia las ciudades y las sequías en el Amazonas específicamente y lo que condujo también a que el río Paraná baje obviamente porque todos los afluentes se conectan no solo provoca que no haya posibilidad de que los barcos transiten así como como está pasando en Brasil hoy en la ciudad de Tefe que es una ciudad que está justamente en el centro del Amazonas es un pueblito costero hermoso está sin agua los pobladores que viven ahí que viven de la pesca que se trasladan de un lugar al otro no tienen manera hoy están aislados no tienen madera forma de moverse y esto es por la sequía también o sea entre los incendios se produce la sequía y no nos olvidemos que hace menos de cuatro meses Brasil en todo lo que era el sur justamente por la deforestación no podía con las inundaciones o sea las dos los dos polos uno contra el otro una crisis ambiental tremenda más de de cuarenta más de 140 muertos hubo en todo el estado de Brasil con las inundaciones y hoy estamos viendo en menos de cuatro meses sequías e incendios entonces no podemos negar el cambio climático lo tenemos en frente en frente si son datos concretos lo que es importante es entender y resaltar que las políticas son a corto y a largo plazo las que son a corto plazo son porque ya hay focos de problemas y crisis que hay que ir y abordarlas pero las políticas más importantes y las que siempre estamos tratando como de hacer ver a la población que tienen que hacerse cargo el estado esas son las que son a largo plazo son las que van a evitar situaciones como estas que si ya están pasando en Brasil Perú ya se ve afectado por el humo y también están llegando los incendios Bolivia no queda mucho tiempo para que en la Argentina no nos pase se entiende desde nuestro lugar como ciudadanos podemos tener un poco más de conciencia ambiental educarnos en el ambiente no tirar la colilla de los cigarrillos no hacer fuego en lugares donde sabemos que no está permitido si haces fuego en algún lugar ahora que viene la primavera si vas a ir a hacer fuego o algo en lugares abiertos irte sabiendo que ese humo y ese fueguito quedó apagado o sea teniendo toda la responsabilidad que nos cabe porque vamos a atravesar temperaturas altas nuevamente ya estamos en un clima más veraniego que primaveral podríamos decirle y los focos de incendios se producen también por la falta de educación de educación que ni siquiera tiene que ser ambiental educación no se nos ocurre a nosotros hacer un fuego en el parque Pereira pero hay gente que si lo hace parque Pereira por ejemplo que es el límite entre la plata Iberazategui y bueno muchas veces uno pasa por ahí y se encuentra con que todavía el fuego está prendido y nadie y los que comieron el asado se fueron claro si 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 se entiende se entiende esa práctica bueno y respecto a la bajada del río Paraná si en las últimas horas apareció esta fuerte bajada no los están los cargueros que es por donde más en realidad por donde más puertos privados hay donde más sale soja y entra soja pero lo que sí se están dando cuenta que están cargándose con un 15% menos de cantidad de 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 soja de lo que transportan porque justamente el caudal de agua está bajando cada vez más producto de esta sequía sequía que viene del Amazonas y que sin dudas va a confluir acá ¿qué tenemos que preparar? tenemos que prepararnos para una primavera y un verano donde va a haber faltante de agua entonces ya tenemos que desde ahora ir tomando las medidas que en casa podemos tomar como conciencia ambiental de cerrar la canilla que no esté goteando hacer darse duchas cortas poner el lavarropa una vez por semana juntar o dos para juntar distintos colores pero no estar utilizando el recurso del agua como si nada como si fuera eterno porque si entre todos empezamos a tener un poquito más de cuidado antes de tiempo todos los trabajos que al menos en provincia de Buenos Aires se están haciendo con los acueductos y todo lo que es napas nuevas va a poder normalizar la situación pero si nosotros no ponemos de nuestra parte también de nuestra responsabilidad vamos a estar hablando dentro de un tiempo entonces del faltante de agua y encima el presidente que niega el cambio climático anunció así muy levemente muy de manera muy leve muy light que van a haber cortes de luz en el verano así que complicado con el faltante de agua y de luz vos sabés Lore que el otro día veía ahí en los videos de YouTube que yo chumeo una mujer que recolectaba el agua de la ducha ese agua que sale primero cuando estás preparando la temperatura del agua que se yo y decía que más o menos junta cuatro litros de agua que los reutiliza regando plantas y demás y me parece una iniciativa muy piola porque es real ese ratito que vos regulás el agua que te preparás que el jabón el chapú lo dejás ahí dejás correr el agua también vale ¿no? Claro creo que sí lamentablemente la ciudadanía en general funciona a través de estímulos o represión por ponerle una palabra castigo o castigo exacto entonces se ha comprobado al menos en la ciudad de La Plata hay algunas zonas que tienen medidores de agua es decir pagan la cantidad de agua en función de la cantidad que usan les puedo asegurar que esas zonas redujeron casi en un 80% la cantidad de agua que ellos consumen claro en donde no hay medidor de agua el agua sigue corriendo como si nada pasara entonces lamentablemente a través de esos estímulos y como dijo Edu castigos es que empezamos a como a ordenarnos y a tomar conciencia de que el agua es un recurso limitado perdón que te interrumpa Lore escuchándote me quedé pensando que en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires yo que nací en ranchos hay medidor de agua te cobran por el consumo que vos hacés todos los meses exacto pero no hay en todos los lugares claro acá en la ciudad de La Plata en la zona del casco no hay de la ciudad no hay no hay ahora saliendo en algunas zonas de Citibel algunas zonas de Gonet y en otras de Villa Liza hay la diferencia entre La Plata y estas zonas es que hay piletas hay parques entonces argumentan que el no ponerlo en el casco es una cuestión de que saben que la cantidad de recursos que usan es mucho menor que la que se puede utilizar sin control en lugares como estos y respecto al interior de la provincia de Buenos Aires sucede lo mismo por lo general lo usan para riego son zonas que están relacionadas directamente con lo agrícola y lo ganadero entonces ahí es donde ponen un poquito más de atención yo creo que debería ser un recurso que se cobre según lo que se usa como en cualquier lugar no importa si es en el casco o es en las afueras yo por eso te lo mencionaba porque de última otros recursos los pagamos midiendo y el agua no claro exacto y en Provincia de Buenos Aires el agua es una empresa privada de la provincia es decir tiene o sea se hace cargo casi absolutamente de todo y gracias a los ingresos del pago que se hace de la cuota entre comillas ya simbólica porque es uno de los valores más bajos que hay la provincia de Buenos Aires no tiene un tarifario alto en el recurso del agua por el contrario y más con lo que está sucediendo en el contexto nacional la política es que los aumentos sean lo mínimo posible de hecho se aprobó en nuestra legislatura que se puedan ir aumentando según el índice de inflación ¿no? de un IPC pero no son facturas como si suceden en Buenos Aires o en otras provincias básicamente bien bien la verdad un panorama no muy alentador no muy alentador pero bueno es real cuando no hay políticas que atiendan al cambio climático y la niegan y bueno los que pagamos somos todos ahí está el claro ejemplo de Brasil Lore sí esto del corto y largo plazo que no importa hoy quién está sino qué políticas lleva adelante las consecuencias las van a sufrir como hoy sucede y todos además y lo que sucede en Brasil repercute en Argentina y lo que va a suceder en Argentina va a repercutir allá y para arriba y cuando se quieran encontrar con la soja que no sale de los puertos aunque sean privados del delta vamos a ver cómo lo van a cambiar a ese sistema si van a sacar la soja de Paraná y la van a llevar a otro puerto claramente no lo van a hacer entonces o asumimos todas las responsabilidades que tenemos para hacer usufructo también de estos recursos o seguimos negando absolutamente el cambio climático porque conviene y bueno después veremos cómo lo van a ir saldando no es nuestra idea claramente por eso hacemos difusión de todo esto y les agradezco por el espacio bueno Lore un placer que nos hayas recibido en tu casa hoy de alguna manera claro siempre te tenemos en piso así que te esperamos la próxima se extraña verlos agarrarlos por eso te lo decíamos te mandamos un abrazo grande muchas gracias otro para ustedes besos a los chicos así será le parece una breve pausa y hay más audiencia cómica sí porque se viene notón así que estén ahí nos vemos en un ratito la une un universo saldando mi corazón con licantropos en paña de luna llena va derecho a la trampa, lo tengo que ahogar y escarbar con el hocico, arrancarlo de un mordisco es por su propio bien, no entiende, lo ingenuo no es bien valorado en el amor cosas que hablan de otras cosas, un teatro demoníaco mi mente se abalanzan sobre un libro con la ferocidad de un animal herido para saciar a las demandas de la existencia y sueño que me monto a mi caballo para traerte rendida en mi regazo ay, nena agarrate que vamos a cava, cava, cava el bar oh, juna agarrate oh, 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 mantenga curveball quiero ser jupiter enorme y accesible Sentirme más cercana a los encantos de una imagen Que al rigor de una palabra criatura despiadada gozar es un verito mayor Yo sé que te sorprenden los monstruos también llorar Cuando se van a dormir con el estómago vacío No voy a perderte de esta manera No será solo un botín de primavera Ahí vamos a brindar por los nudos desatados Y mi corazón que huya por su auxilio Aprenderá a no hacer más lío Ahí, si en vez de enamorarse tan solo buscará con quién conspirar No voy a perderte de esta manera ¡Oh! ¡Gracias! Compartimos todo en Twitter En la provincia de Buenos Aires Iniciamos obras de provisión de energía eléctrica En áreas industriales de San Pedro y Pergamino Para seguir potenciando el desarrollo industrial Y productivo de la región Gobierno de la provincia de Buenos Aires ¿Sabés cuánto tardan en degradarse los residuos? Papel y cartón, tres meses Plásticos, de 100 a 1000 años Vidrios, de 1000 a 4000 años Lo bueno es que se pueden reciclar Cuando los separamos y entregamos a los y las cartoneras Ellos los convierten en materia prima Para fabricar nuevos productos Así podemos tener ciudades más limpias Trabajo genuino e impulso productivo en nuestra provincia Campaña de concientización Sobre reciclaje del Ministerio de Ambiente bonaerense Más info en ambiente.gba.gov.ar Vuelven los jueves vivos al Teatro Argentino Cada semana en la Sala Piazzolla Con entrada libre y gratuita Artistas emergentes y con trayectoria Música conocida y música para descubrir Todos los jueves en el Teatro Argentino de La Plata En Avenida 51 entre 9 y 10 Busca la programación en las redes del teatro Y del Instituto Cultural de la Provincia Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Confitería La Española Un clásico de la ciudad Panadería, confitería, comidas Todo en un mismo lugar Especialistas en organización de eventos La Española Siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6 Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp 221-573-4000 La Española Desde 1905 Con calidad insuperable 221-422-3527 Línea Comercial de Provincia Aprovecha nuestros medios AM 1270 FM Laune Redes y la web Dale más presencia a tu empresa Hay un plan para vos 221-422-3527 Anuncia en Provincia Que te va acá La mejor opción para disfrutar un invierno bueno y bonito Es que sea bonaerense Conocé La Niña El 9 de Julio Y La Paz Chica en Roque Pérez Y todos los destinos con pueblos turísticos Que la provincia tiene para vos Ingresá a buenosaires.tour.ar Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Estás en la UNE Estás en la UNE Es un montón El 9 de Julio Háblame, acércate, háblame despacio La seducción de mi interior necesita espacio Háblame, acércate, háblame despacio La seducción de mi interior necesita espacio Perfumados de placer No tengo miedo a enloquecer Perfumados de placer No tengo miedo a enloquecer Háblame, háblame Háblame, háblame Háblame, háblame Háblame, háblame Hacete unos mates Y divulgamos por el espacio Odisea cósmica Por la UNE Con Edu Zapata, Vic Ruino y un montón de cosas más Nosotres te invitamos Vos, Frayana El Batista Y nos gustó 19 horas, 17 minutos Tercer bloque, digo bien Tercer bloque, dice bien ¿Quiere decir que entramos cuando entramos? No, todavía no Esperamos un poquito Bueno, escuché una cosa de Duod Ayer lo charlábamos Vos hiciste un fantabuloso cable a tierra Pasaste un poco las noticias del universo cultural musical Sí Y lo mencionaste a él Sí, lo mencionamos a él Y creo que podemos poner la canción de fondo Si la tenemos por ahí Que se llama Crónicas Claro que sí A ver si suena Bueno Ahí va, bueno Ya llegará Ya estamos, anticipamos que había salido El adelanto de lo que será el último Lo que va a ser el próximo disco Bien, el último Ahí va Ahí está, nos pusimos Volvemos a bailar Y bailamos un poco, claro Me encanta esta canción Súper pegajosa Muy Claro que sí Crónicas Estamos hablando de Jero Jones Que está en comunicación con nosotros Eduardo y Vic te saludan desde la 97 UNE ¿Cómo va Jero? Hola, ¿cómo está? ¿Todo bien? Buenas tardes, buenas noches Gracias por invitarme No, gracias a vos Es cierto Buenas tardes, buenas noches Nosotros decimos tarde, noche Aquí en Odisea Cósmica Lanzaste este adelanto De lo que va a ser tu próximo material discográfico La verdad suena súper bien Tiene un material audiovisual increíble Pero ¿Cómo viene el trabajo este de sacar un nuevo disco, Jero? Viene bien La verdad que es el primer disco larga duración Yo vengo del 2022 que comencé mi carrera solista Saqué dos EPs Sí, claro Que son como discos cortos De cuatro o cinco temas Que eran un poco la introducción de De lo que me inspiraba al principio O sea, rock nacional, el primer EP Y el segundo EP Más como electrónico, rock alternativo Y ya este disco como que me senté Compuse todo en un mes Todas las canciones estaban compuestas en un mes Y dije, bueno Como que acá me quería ir un poco más a lo original A lo que yo quería, tipo A mi propio sonido en algún punto Porque creo que lo anterior que había hecho Era más como un homenaje a mis grandes influencias Y esto es un poco más original Así que estoy bastante contento con Bueno, con el adelanto crónicas Y con lo que se viene Que estamos justo ya terminando todo el disco Así que va a estar bueno Bien, vos hacías mención Me encanta esto que decís, ¿no? Como que en los primeros discos Cierto homenaje Buscando un sonido que te está ya identificando Sin embargo, en esos primeros discos Te diste y te estás dando El gusto de trabajar con grandes productores Con grandes músicos Y con tu primer disco está Zamalea, por ejemplo ¿Cómo llegás a él? Sí, Zamalea es una locura Yo soy de Bernal, ¿viste? Soy de Quilmes Sí, claro Y iba a ensayar una sala de ensayo Que me llevaba muy bien con el dueño del lugar Y me dijo Conozco un productor Que quizás le guste lo que haces Y si te escucha Se copa y pueden grabar juntos Después me terminé Este aquí Que me terminé enterando Que el productor era El productor del último Ante último disco Porque ahora ya sacó otro De Charlie García Random Y bueno Después ya Pedro Nelson Pombal Sí, claro Un lujazo Sí, sí, sí Un lujo grabar con él Le re gustó lo que hacía En ese momento Y grabamos con él El primer EP Hollywood Trejo de Casa Y tenía un contacto Y me dijo Bueno, este tema Quiero que grabe la batería Samale Y dije No Y me volví loco Pero bueno Nada Fue 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 una gran experiencia Primero la historia que tiene él Te cuenta Todo en el set O sea Se copa también con la canción Él vino escuchando la canción Ya desde su casa Tenía toda la anotación De lo que quería hacer Para el tema La verdad Muy profesional Y un capo La verdad que Fue una gran experiencia Trabajar con él Y con esas monstras Samalea pensaba también En un sonido como Metrópolis era la banda Que tenía él Con Bueno, ahora te pregunto a vos Y en realidad lo debería saber yo Pero digo Con un sonido también Un poco más bailable En los comienzos De su carrera Sí ¿Cómo llegás vos A Digo, porque No está bueno a veces O molesta cuando preguntamos ¿Cuáles son las influencias? Pero vos mismo lo decías Y queda como muy claro En tus dos primeros discos Esa ¿De dónde mamaste Esa música? Jero Yo de muy chiquito Sí Escuchaba Mucha música ochentosa Ajá Soy muy Soy muy de ese palo Soy muy de Aspen 102.3 Bien Sí No, claro que sí Sí Pero bueno, nada O sea Me gustaba mucho Michael Jackson Después conocí a los Beatles Me enamoré de los Beatles Y después ya A los 17 18 Empezé a enamorar un poco De la música underground Era de los 80 Medio New Wave Pero medio Soft Cell Más Devo Ajá Kraftwerk Y bueno Entre ese periodo También escuché mucha música De rock nacional Como Sumo Charlie García Y de eso Como que son mis grandes influencias Sumo es una Influencia fuerte en vos Sí, sí, sí Es más Me han dicho una vez Que soy como un Sumo electrónico Ah, mirá que bueno Porque ahora lo que estoy haciendo Es un poco eso Es un poco Mucha máquina de ritmos Mucho sintetizador Mucho Mucho New Wave Pero con ese tinte medio moderno Y bueno Quizás por eso La influencia Está bastante marcada Bien Y a la hora de componer ¿Qué es lo que te interpela? Películas Libros Situaciones Que me pasan A veces No No escribo siempre sobre mí A veces sí Pero a veces no Porque Nada Charlie había dicho Que el que escribe siempre De uno mismo Es un periodista No, no No quiero ser un periodista Pero Pero bueno Es buenísima Es buenísima Sí que es buena Sí, sí, tiene razón Es un palo a los críticos de rock Literal Pero bueno Nada A mí me gusta escribir Historias Pero también me gusta escribir Lo que me pasa a mí O sea Es como una mezcla De esas dos cosas Pero siempre que me siento Primero sale la música Y después como que Se va metiendo La historia La letra Todo eso Sí Y las letras también En algún punto Vos reflejás Un momento De la sociedad No sé si coincidís En esto Sí Sí, sí Yo creo que Bueno Ya la cuarta revolución Industrial La cuarta revolución Que vivimos De las redes De la inteligencia artificial Del consumismo constante En algunos temas hablo de eso En algunos otros hablo de la ansiedad Del constante momento presente Que no es presente Como que tengo un poco de esa crítica También cosas más mundanas Yo qué sé Cosas así me interpelan bastante al momento Sí Sí, buenísimo Bien Recién habías comentado Que Sobre todo En tus primeras Canciones Rendías más homenajes A tus referentes A tus influencias Y ahora En este disco Que vas a sacar Buscabas un poco más Hacer llegar Tu Tu sello propio ¿Qué te pasa A vos Cuando Te escuchás Después de un tiempo Y te volvés a escuchar ¿Qué te pasa ahí? A mí me pasa Que al principio O sea Hay algún que otro tema Que no me pasa Pero No sé A veces soy muy perfeccionista Y a veces me escucho Y digo Lo pude haber hecho mejor Y después pasa un tiempo Y digo Che, está muy bueno esto Y como que me alejo Porque al momento de producir Escuchás un tema Escuchás el tema Como 140 veces Claro, sí Estás como todo el día ¿Qué hacemos con esta cuerda? ¿Qué hacemos con este bajo? ¿Qué hacemos con esta guitarra? Y Encima yo grabo todo yo Y encima Tengo un productor Que me acompaña Pero siempre estamos Constantemente escuchando el tema Y cuando sale Como que decís Bueno, lo voy a dejar de escuchar Lo voy a dejar de escuchar Porque ya me quemé Claro, un poco de distancia Pero después volvés Después volvés Y Y nada Estás contento con el resultado Me pasa eso Que a veces me alejo un poco del tema Y Pasan tres meses Lo vuelvo a escuchar Y digo Che, qué bueno Qué bueno que está Bien, bien ahí Y pensaba Vos que mencionabas tanto Los 80 A mí me gusta la palabra Videoclip Me encanta Tus trabajos audiovisuales Están muy Muy interesantes Muy bien hechos ¿Cómo 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 es eso? ¿Lo producís vos? ¿Con quién trabajás? Jero Bueno, gracias Me alegro que te guste Sí, son muy buenos Yo trabajé Hice como creo Tres Cuatro videoclips Por lo que vengo haciendo Y todos son con diferentes Creativos Directores Etcétera Algunos Les doy la libertad creativa A las otras A las otras personas Porque tampoco No es O sea Es un proyecto solista Pero tampoco es una Autocracia Claro Me gusta que vengan ideas de afuera Me gusta que Compartir ideas Que Que no esté solo yo Dando las órdenes O sea Claro Así que a veces Cuando viene un director Y dice Bueno, yo me imagino esto Para el video Lo acepto Vamos Partiendo desde ahí El último video que hice Que es el de Crónicas Sí Sí tiene más mío O sea Porque es medio un visualizer Y yo metí un poco Tengo ganas de que En la parte que canta Porque en el estribillo Canta una chica Dije, bueno Quiero que sea medio esto Medio Rocky Horror Picture Show No sé si viene la película Pero bueno Aparece la boca Cantando el estribillo Es muy esa inspiración Medio setentosa ahí ya Sí Y nada Tenía esta idea de Una cosa atrás Con una bola de boliche Y yo bailando el tema Y eso fue como Bastante idea mía Ese videoclip Y bueno Los próximos singles Que vienen del Como adelanto Del disco también Son bastante Son bastante idea mía Pero bueno Lo vengo trabajando Con una chica Que se llama Kiara Filimonti Que es una genia Y nada Venimos trabajando Las portadas Los videos Y todo el material Creativo, artístico Lo venimos trabajando Con ella Y como que nos juntamos Cada tanto A charlar un poco Para que sea Lo más fino posible Y que tenga Una linealidad conceptual Por ese lado Bien Bien ahí Y se vienen Fechas O algo Por el estilo Jero Tenés ahí Muchas Podés contar Alguna Anticipar Ahora viene Una el 28 De septiembre De este mes Vamos a tocar En Moscú Que es como Ya como una casa De la escena Argentina Moderna Córdoba 4335 4335 Es la dirección Las entradas Las encuentran En mi Instagram De los Jones Bajo 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 Después Hay otra fecha En Abasto Creo Cerca de Del shopping De Abasto Que es Voy a hacer Mi primer set Acústico Con algunas máquinas De ritmo Mi sintetizador Va a ser El 10 de octubre Es un jueves Pero las entradas Son bastante amigas La fecha Todavía no salió Así que cuando salga Estén atentos En mis redes Después tenemos Otras fechas En octubre Pero bueno Todavía no se anunciaron Pero hay otra fecha En octubre Con banda Y después en noviembre Ya hay más fechas Importantes Pero bueno Eso ya Falta un poco más Pero no las anuncié todavía Y ya he estado Aquí en la capital De la provincia De Buenos Aires Estuviste en pura vida Geo ¿Vas a andar Por la capital Buenarense? Estamos organizando algo Por la plata Este año tocamos Este año tocamos En Bernal Yo soy de Quilas Y tocamos en Bernal Con Fonso Y Las Paritarias No sé si los conocen Y Lich y Grams Una gran fecha Y nada Estuvo buenísimo Pero queremos volver Al conurbano Siempre nos gusta Tocarle por ahí Sí Esperamos tenerte De vuelta por acá Y en una de esas Que pases por el estudio De Radio Provincia Que nos encanta Acá tener Acústicos en el piso O charlar también Te quería preguntar De todo el proceso creativo Pensándolo como algo Más bien integral ¿Qué es lo que más disfrutás? ¿Y qué es lo que Lo que más trabajo Y más el cuerpo le pones? Yo el proceso musical Lo divido en tres Que es componer Producir Y tocar en vivo O sea Voy mutando un poco de eso Igual después crear el concepto Y todo eso Pero lo más musical Es eso Y ahora como que estoy Muy obsesionado con la producción Porque estoy en Grabando el disco Y es como Elijo este sonido Elijo el otro Este arreglo Este momento Me parece lo más Detallista posible Y está bueno Eso es como lo más Donde tenés que usar la inteligencia Lo máximo Para concentrarte Qué le brinda el tema Porque si no es un tema Repetitivo Y monótono Todo el día Y lo que lo hace Un buen tema Es la producción Creo yo Después componer Se me hace un poco tedioso De vez en cuando Antes me encantaba Como cuando tenía 15 16 Me encantaba sentarme Y componía como 15 canciones Por mes Pero ya como Cuando fui creciendo Fui teniendo otra perspectiva Del proyecto Como que fui tomándome Más en serio La carrera Y empecé a tener Otras obligaciones Contenido Redes Distribución Y ya como que Componer No sé No me enfoqué Tanto en eso Y me enfoqué más En la producción De los temas En ese sentido Bien Bueno Jero ¿Y qué te pasa A vos con El Vivo? Y El Vivo La verdad que me fascina Me fascina porque Sí Nada Compartís con otra gente Yo creo que El Vivo Es la razón Por la que Me inicié yo Quizás la mayoría De los músicos Pero yo en particular Cuando era chiquito Me imaginaba Que era un Beatle Y me imaginaba Que miraban un montón De Beatlemanías Maníacas Y nada ¿Tenías una banda Que cantabas en inglés? ¿Puede ser? Sí Cuando en el secundario Tenía una banda Que cantaba en inglés Después cuando Terminé a los 18 Me hice Empezar a comprar Mis propios temas Y en 2022 Me lancé en español Porque me decían No te entiendo un carajo ¿Qué estás diciendo eso? Y de ahí viene El nombre de Hollywood está lejos de casa No Hollywood está lejos de casa Surge de un libro De Bukowski Que a mí me gustaba mucho Bukowski A los 17 Por ahí Y hay un libro Que se llama Hollywood Y como Toda la dialéctica Todas las letras Medias crudas Van inspiradas De esa época De esa época Que me gustaba mucho Esa lectura Del realismo crudo Norteamericano Sí, claro Como que va un poco Por ese lado Pero Me olvidé la pregunta Que me habías hecho Al principio No, estábamos hablando Del vivo Me decías Ah, del vivo Me fascina Que la gente pueda bailar O sea Yo tengo un proyecto Que no sé si apunta Tanto al pogo Al rock Yo qué sé Al post-punk O todo eso Sino que apunta más A que la banda Pueda hacer bailar A la gente Pueda hacer como Esta sensación De que Estamos en una tribu Bailando O algo así Y que la gente Pueda disfrutar los temas Como sacarle un poco El lugar a los DJs Aunque yo A veces hago DJ sets Está bien Pero sacarle un poco El lugar a un tipo Que está con una consola Y que haya algo orgánico Que también te haga bailar Bien Eso Con esa idea A veces me empecino Algunos te van a odiar Pero no importa Puede ser Puede ser Pero Igual Toda la buena Con los DJs A mí me encanta No, sí, claro Es un chiste mío Pero quiero Quiero enfocarme en eso Como que esa es la dirección Del proyecto Como que la gente Lo disfrute Y pueda bailar Y la mayoría De los últimos recitales Los últimos shows La gente vino a cantar Y la gente vino a bailar Y eso como que es Hermoso para nosotros Bien ¿El disco fecha Tiene salida? Principios de 2025 Marzo o abril de 2025 Bien Así que tenemos Un tiempo para Para esperar Y va a salir Van a haber adelantos Sí, eso te iba a decir Seguramente van a seguir Adelantos Crónicas Me encanta Y como te decía Vic Cuando estés por la plata Nos encantaría Tenerte acá en el piso Claro que sí Dale Y a ver si podemos Hacer algunas canciones Obvio, obvio Me voy Cuando vaya para allá Voy al piso Y hago unas acústicas Y un set medio electrónico Dale, te tomamos la palabra Te tomamos la palabra Y te esperamos Jero Un placer enorme Que hayas charlado Con la radio pública Y bueno Gracias a ustedes Gracias a ustedes por tenerme Y nada, eso Les mando un saludo grande A vos por la entrevista Muchas gracias Jero Jones Crónicas Me encanta esta canción Y el videoclip Es una joyita El videoclip no te lo podés perder Hacemos otra pausa aquí En Odicía Cónica ¡Suscríbete al canal! 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 Las entradas que quiero aclarar son de entrada libre y gratuita todas las obras y se retiran una hora antes de cada función hasta agotar la capacidad de la sala y no hay reserva. No podés reservar. Vas 9, 9 y media en este caso. Sí, váyase la cola. 10 y media es un horario muy atípico para el teatro, pero es válido. Está arrepiado si trabajás a la tarde. Hay una obra que la rompió que es multipremiada que viajó por todo el mundo de Cacache, ¿lo conocen? Es un dramaturgo, director de teatro bueno, muy reconocido que hizo durante muchos años una obra llamada Mi hijo solo camina un poco más lento. Así se llamaba. Y esa obra surgió de un taller de teatro eran como 15 personas una cosa así en la obra que lo hacían los domingos o los sábados, no recuerdo a las 11 de la mañana ellos se juntaban a ensayar y era el único momento en el que podían coordinar toda esa cantidad de gente en el mismo horario. Entonces esa obra se hizo y tuvo un éxito enorme los sábados o domingos ahora no me recuerdo a las 11 de la mañana. Ah. Mire usted qué buen dato. Así que bueno para el amor no hay edad para el teatro no hay horario. Está muy bien. Está perfecto. Está bien. Igual para el amor hay un poco de... ¿Cómo no hay un poco? Hay unos límites legales. No, bueno, también. Bueno, 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 bueno. El pelo al leche. El huevo. El pelo al huevo. El pelo al huevo. La mosca a la leche. Cualquier cosa. Bueno, mire. Sí, arriba de 18 estamos hablando. Vamos al teatro, por favor. Bueno. Ustedes lo dan por sentado pero discúlpenme. Sí, hay un montón. Perdón, por ejemplo. A ver, quiero sacar la cuenta 1, 2, 3, 4, 3, 7 7 y 4, 11 y 4, 15 15 horas de teatro no, hay más 15 y 5, 20 20 horas de teatro mañana, solo mañana. Ah, la pipetúa. Oh, eso un montón. Eso le dije que estuve. No, estoy. Toma un poco de agüita. Bien, hay una de las... O sea, 20 horas de teatro solo el viernes con razón arrancan a las 10 de la mañana porque no, igual hay muchas 9, 9 y media de la tarde no vamos a decirlas todas porque también hay el sábado hay otras creo que 20 y pico 30 el sábado son un montonazo de obras todas se dan en el marco de teatro por la identidad que cumple 10 años que cumple 10 años exactamente pero vamos así como al voleo al voleo 21 horas mañana el abrazo estúpido Ajá Buen título, ¿eh? Sí No tenemos no tenemos sinopsis nada es como te gustó el título y entrás el gancho es el título Ojo que las mejores experiencias pueden pasar a raíz de eso Yo banco recontra banco eso Por lo menos con las películas lo he hecho funciona Teatro por la identidad ofrece muy buenas obras Claro tenés la garantía de que vas a ver algo de calidad Claro Bueno, esto es en fábrica cultural en eso estamos ahí en 62.1 y 115 Una más esperá una más del viernes Sí Mujer raíz 21 a 30 horas Casa del Pueblo 49 no hay 10 Casa del Pueblo 49 no hay 10 Volvió a la Casa del Pueblo Claro Yo vi en Casa del Pueblo Turf una vez Mirabas Mirabas porque turcábamos bandas Sí Hace 20 años Sí Esto lo habías mencionado vos no sé si la trajiste ya Escenas del capítulo anterior Escenas del capítulo anterior Estuvieron acá Hicieron nota Hicimos una Fui a ver una obra Recuerdo Claro Bueno Recomendable también obviamente Escenas del capítulo anterior También en Teatro Abierto Ahí fue donde la vi Y ahí es donde la llevan a cabo mañana La función a las 9 de la noche Bien Mañana viernes Entonces Son un montón de obras Son un montón de obras Arrancando el viernes a las 10 y media de la mañana Después a partir de las 7 de la tarde También hay más opciones Tenés que acercarte al lugar Una hora antes Una hora Una hora de piquito antes Porque es entrada libre y gratuita Y está buenísimo Aproveche señora Aproveche Eh Pará Y Me gustan dos más acá del viernes Título Me gusta el título Sí Mujer en llamas Sí Ajá En esa está detrás Y está detrás Omar Musa creo Mirá Y Nina Rap Creo Bueno Ahí tiene Ahí está Sí Sí Dicen acá Mujer en llamas Mujer en llamas Sí Taller del teatro de la UNLP Acá habrá 54 y 55 Número 1076 Y la otra Nido de caranchas Ajá Está bueno el título Sí Me gusta Me gusta el título Esto es en la mercería 22 horas Mañana 1 136 y 37 Cruzando la vía Es barrio hipódromo De este lado Es barrio norte Bueno No tiene excusa La gente Porque hay en un montón De lugares Según la zona En la que estés Y con entrada Libre y gratuita Claro que sí Exactamente Esperá Y voy a tirar una Así como Por fuera Del circuito Que me gusta mucho El título Vuelve Mañana Es como que reestrena No fui Nunca No sé Capaz que No está buena Pero El título Me gusta Está muy bien Es la cuarta temporada Dice acá No estoy triste Estoy llorando Bueno Bien ¿Eh? Sí, yo con el título Lo compro también Bien, bien Te digo Sí, sí La importancia del título ¿No? Ajá Bueno, igual chicos Si es cuarta temporada Si es un reestreno Es porque evidentemente Le ha ido bien Sí Bueno, esto es viernes 20 de septiembre A las 21 horas ¿Dónde es? La dirección es secreta Loco Me encanta Esas cosas Esas cosas Cositas Bueno Dirección secreta Y entradas Y demás Por mensaje directo Escríbanle a No estoy triste Estoy llorando Todo junto En Instagram Bien Y les van a contestar Donde, cuánto Y demás Y demás Espectacular ¿Alguna más? Y una más del sábado Vamos a tirar Mirá Tuki El sábado La primera arranca 17 horas Bien Un millón y medio De ideas Ajá ¿De teatro por la identidad O por fuera? No, no Teatro por la identidad Perfecto Esto es 17 horas En diagonal 74 Hay en el espacio Para la memoria Ex comisaría Quinta Desde avance 74 Casi 24 Antes de llegar Al parque Castelli Claro Es al lado De la comisaría Creo que sigue funcionando Sigue funcionando Y al ladito Y todo por atrás Está Perfecto Este Y otra más No Este título No La voy a decir Espera Espera Ahí estamos viendo En pantalla Espera Sí Pa 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 Bueno Esta muchacha Que corre Ajá 20 horas 20, 30 horas El Catrín y la Catrina El lugar El lugar se llama El Catrín y la Catrina La obra se llama Muchacha que corre Esto es Sábado 21 de septiembre A las 20, 30 horas Y el Catrín y la Catrina Queda en calle 70 Entre 10 y 11 Bien Y después Ahí bueno Como dijimos Son como En total Un montonazo de obras Que todas Las podés encontrar En arroba teatro en la plata Bien Eso te iba a decir Porque si uno quiere Ir a ver teatro Claro Estaba escuchando la columna Y dice Ay no llegué a notar Donde queda la mercería Que lo parió Que tiene que hacer No bueno Pero todo eso No tiene por qué putear Va teatro en la plata Y se queda tranquila Pero si Si usted se fija Yo saco ciertas vocales Entonces No si ya lo sé Que lo parió Que lo parió Que lo parió Como decía Mi padre Uta Como dicen los bolivianos Uta Bueno Bueno Gracias Fran Gracias a ustedes Nos has traído Espero haberlo saciado De información Claro que si Claro que si Como siempre Bueno Como siempre Escuchame una cosa Sorteos Premios Hay premios Hay premios Hay sorteos Hay una persona ganadora Bien De los sandwich Es un montón Así en 1 y 49 Sanguchería vegana Un combo para dos personas Selección te hace El fin de semana Bien Recibís la primavera Con una cara Con una mejor cara Y decís listo La vida me sonríe ¿Quién se ganó Este sorteo? ¿Quién es? Ahí va A ver vamos Gracias Ahí está Ganadora Ana Que el DNI termina En 2, 2, 9 Nos escribió ayer Por Whatsapp Nos contó Que estaba paseando Por el bosque Claro Estaba escuchando Y siguiendo A Odisea Cósmica Ana no duerme Pero come Muy malo Ese chiste Pero te lo vamos A dejar pasar Porque quedan Dos minutos de programa Es bueno Igual Le agradecemos A Tayel Que estuvo En operación De audiovisuales Gracias Tayel Le agradecemos ¿Quién está ahora? Pluma Pange Que está en operación De sonido Y puesta técnica al aire Que también estuvo Emiliano Velevic Gracias a Emiliano Velevic Gracias a Ceba Álvarez Que estuvo En producción General Gracias a Fran Andía Que estuvo en redes Scratchándonos Las caritas Desde temprano Y se vino a hacer Una maravillosa columna Con unos lentes Antidepresivos Gracias A mi compañero Edu Zapata A Lore Calcopietro También Gracias Es cierto Que estuvo Con su columna Desde tempranito A Jero Jones A Jero Jones Le mandamos un saludo Excelente El tema que sacó A la señora Vic Rubino Señorita A la señorita Vic Rubino Pero algún día Le dije señorita Se ve enojado Pero bueno No señoras Con señoras Me enojo Ah bueno Me confundí Gente Nosotros Lunes A las 6 De la tarde Aquí en la 97 Bienvenida Bienvenido Bienvenide Bienvenide Estás en la UNE Tengo que dejar De pensar En lo que me hace mal En lo que nos hace mal Tengo que dejar De encontrar Mis efectos en vos Una nube Sobre el café Una sombra En la ciudad Camina sola Y se va Me estoy dando cuenta De que Lo que siento Es real Lo que siento Por vos Es un mundo Acá Que levanta El suelo El suelo